¡Hey! Soy ManMath y hoy tenemos nueva reacción de Just Dance 2023. Tenemos tres canciones nuevas, las redes sociales las tenéis en la descripción y vamos a ver ya las nuevas previews. Comenzaremos por Watch Out For This de Bumaye, By Major Lazer, Busy Signal y de Plexican en FS, verde en inglés, green. A ver. Hostia, que esta canción yo la conozco. Esto es temazo. Me gusta el outfit del de la higiene del todo. Ahí, todo amarillo. Lo que sí, sigo hablando con los que mueven la música del Just Dance. Más fuerte, subirle volumen. Me gusta, me gusta. Aunque me dijo un seguidor, me comentó que existía una cosa, una extensión del navegador que se llamaba no sé qué booster, que era para poner el volumen más fuerte. Pero yo quiero que ellos, ellos lo pongan fuerte, que es música. ¿Por qué le bajan el volumen? Oye, pues me gusta. Me recuerda un poquito al del año pasado, a que era así un poco pasos de baile de TikTok. Vale, bien, me gusta. Bueno, sin más. La canción temazo, el baile está bien, para pasárselo bien. El fondo, muy normalito. Y los coches, también. No sé. Bien, ¿no? Me ha gustado. Siguiente. Zubidu by Tiger Monkey. ¿Qué es eso? Eh, ¿qué tengo que comprarme un muñeco para bailar esto? ¿Esto que es el nuevo chacarrón? ¿Cómo encuentran estas canciones? Esa es mi pregunta. Ay, que esto yo... ¿Esto yo tengo que bailar moviendo la pichula? El fondo me gusta, ¿eh? Es así muy como todo hinchable, pero... Pero yo me pregunto, Just Dance, ¿cómo encuentras estas canciones? Voy a tener que meterme yo en las reuniones, ¿eh? De esta gente. Y decir, bueno, a ver, chicos, ¿qué tenéis pensado para el nuevo Just Dance? Bueno, a ver, eh... Chacarrón 2.0, ¿no? Bien, bien, faltaba la canción troll del año y creo que va a ser esta. Espero que sea esta y ya está, ¿vale? Ya está. La semana que viene Just Dance, más temazos, ¿vale? Gracias. Siguiente. Pues efectivamente los rumores al final fueron ciertos y hay dos canciones de BTS en Just Dance 2023. En este caso, Boy With Love Extreme Version. No sé qué decir que va a haber una versión más tranquilita con la Halsey, ¿eh? A ver. Yo no sé si es la coreo original, ¿vale? Pero tendréis que decir en los comentarios si es la original o no, la coreo. No tengo ni idea. Esta canción la he escuchado cuatro veces. El fondo me mola. Es así un poco como la entrada a Las Vegas. O Amarinador Ciudad de Vacaciones. Uno de dos. Tiene flow, transmite felicidad. Uy, yo hago ese baile y voy a parecer una cucaracha. Así. Está guay, está guay. Oye, muy bien Just Dance. Muy bien, pero no muy bien porque me has sacado un chacarrón 2.0, ¿eh? Yo pensaba que eso era una broma del año pasado. Pues esto sería todo. Ha sido bastante cortito, bastante comprimido todo. Pero bueno, es que tengo muchísimas cosas por hacer. No te quieres perder la semana que viene la siguiente reacción. Sígueme aquí, suscríbete, dale like y coméntame qué te han parecido estas nuevas previews que nos ha ofrecido Just Dance. Así que nada, nos vemos. Chao, muchas gracias. Chao. Chao.